El candidato presidencial por el PRM, Luis Abinader, presentó su programa de gobierno 2020-2024, denominado El Cambio que Viene, con el cual buscará convertir el crecimiento económico en desarrollo y bienestar sostenible para la población. Este reporte está a cargo de Yanela Pimentel. Vamos a escucharlo. El cambio que propone el candidato opositor pretende satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social de las personas. Los ciudadanos tienen muchas preguntas y los políticos tenemos la obligación de responder. Este documento tiene el propósito de aportar para el debate político. Modernizar las instituciones estatales e incrementar la participación de la mujer en el gobierno son otros pilares de la propuesta de Abinader. Hay que reformar y modernizar las instituciones estatales, fortaleciendo la transparencia, la profesionalización, la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa de todos los órganos del Estado. No puede haber equidad con la mitad de la población excluida. Las mujeres tendrán participación igualitaria como entes empoderados de la sociedad. Manifestó que este programa es una respuesta a las críticas de que tiene falta de propuestas. Esta es nuestra respuesta para aquellos que a veces con razón se quejan de la falta de propuestas en el discurso de los candidatos. Abinader destacó además como aspecto importante en su propuesta el acceso a la tecnología. Instó a la población a servir como instrumento de una nueva forma de hacer política. Yanela Pimentel, CDN